Yo sigo escuchando mujeres que dicen que la opción que le está diciendo el doctor es sácate todo eso, pues ya tú no vas a parir. Sí, pero no lo tomaríamos como buena opción. Y te explico. Aunque el útero sirve para el embarazo, nos ayuda con el asunto de la menstruación y los cambios cíclicos, sí tiene un aporte hormonal. O sea, él no me hace hormona, pero me conduce a una retroalimentación entre el ovario y el útero. Si retiramos el útero y dejamos los ovarios, porque como son los productores de hormonas, pero los ovarios se dan cuenta de que no hay útero, o sea, hay un sistema donde entonces el cuerpo cae en economía. El cuerpo no desperdicia nada, el cuerpo humano está hecho perfecto y está hecho para no desperdiciar. En el momento que él se ve que no tiene un útero, entonces ahí mismo dice el ovario, pues ya no trabajen tanto que no necesitan tanto y tan forzado. Entonces, lo que caemos en una menopausa antes de tiempo, porque entonces el mismo cuerpo le quita la función al ovario. Entonces, si por ejemplo el tiempo de esa persona de la menopausa iba a ser 48 años, pues en el momento que se haga la heterotomía, ya dos o tres años después, ya no va a tener una menopausa aunque tenga los ovarios. O sea, que no es la primera acción. No, para nada, para nada. Incluso hay algunas opciones que se hacen por la paroscopía que ni siquiera cortamos las trompas, sino que simplemente se le coloca como un dispositivito donde simplemente la tapa. O sea, lo que siempre andamos buscando es menos invasión y más efectividad. Entonces, no podemos caer en lo que hay de heterotomía. O sea, si hay un problema previo, si hay una menopausa uterina en grandes elementos, si hay un sangrado, si hay una adenomiosis, si hay una endometriosis fuerte, incontrolable, que entonces ya sería una opción. O sea, ya sería método anticonceptivo y tratamiento, pues entonces sí o no lo usaría. O sea, optaría por la heterotomía. No creo que sea como de primera fila la opción de la heterotomía.